A seis días del sismo que provocara afectaciones a estados como Morelos, Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, esta última poco a poco vuelve a la normalidad, al tiempo que los trabajos de rescate y labores de acopio continúan en diversos puntos de la capital. Hasta el momento, se tiene registro de 326 personas fallecidas en todo el país por el sismo del pasado 19 de septiembre. Según informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, de ellas, 187 se reportan en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Este martes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunieron en el centro de control C5 para continuar con la supervisión de las acciones de atención a la población afectada por el sismo. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública señaló que hay cerca de 10.000 escuelas dañadas en todo el país, de las cuales 400 deberán ser reconstruidas. También de conocer que este martes se reanudarán clases en 573 planteles de educación básica más, que sumados los 103 que iniciaron labores este lunes, dan un total de 676 instituciones educativas en condiciones de operar. Sin embargo, en delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, aún no habrá clases. Notimex.